El mundo del cómic la verdad es que es muy entretenido y tenemos de donde elegir, y uno de mis superhéroes preferidos es Superman, y según la física el destruyó la tierra por una acción que se muestro en una película. ¿Recuerdas como el Superman de Christopher Reeve hizo girar la tierra hacia atrás para retroceder en el tiempo y salvar a Lois? Pues resulta que no debería haber hecho eso, porque frenar la rotación de la tierra estropearía muy seriamente nuestro planeta, eso no está bien Superman. Al estar sobre la tierra y rotar esta, tenemos su misma velocidad ya que nos movemos con ella, frenar la rotación o incluso invertirla significa que todo lo que está sobre la tierra también tendría que frenarse para mantenerse en la misma posición, pero si solo se frena la tierra, los que seguimos sobre ella seguiríamos teniendo la misma velocidad que antes, por lo que seguiríamos moviéndonos, es decir, saldríamos literalmente volando en la dirección de rotación, además pasaría lo mismo con la atmósfera, por lo que se producirían entre otras cosas, huracanes, vientos y vendavales que arrasarían con todo, por no hablar del efecto con el agua de mar, ríos y lagos, es decir, todo el mundo sería una catástrofe. Pinky y Cerebro es la simple historia de un ratón de laboratorio súper inteligente que quiere dominar al mundo, Cerebro, y su estúpido amigo que arruina todo, Pinky, la teoría se basa en que Pinky es secretamente un genio y que Cerebro tiene problemas mentales, a pesar de lo que su nombre y el tamaño de sus cabezas sugieren, Cerebro es un ratón egoísta que pasa todas las noches tratando de apoderarse del mundo, él es claramente un lunático, pero ¿qué pasa con Pinky? ¿podría realmente ser considerado un genio? En realidad, sí, uno solo tiene que mirar un episodio al azar de la caricatura para encontrar pruebas de la superioridad mental de Pinky, la mayoría de ellos van así. A Cerebro se le ocurre un plan, Pinky hace una observación sobre los errores de ese plan, pero Cerebro lo ignora. La observación de Pinky resulta ser correcta y el plan de Cerebro fracasa. En el segundo episodio, por ejemplo, Cerebro construye un traje robótico para competir en un concurso de preguntas, pero pierde al no saber la respuesta a una pregunta a la que Pinky había contestado correctamente. Además, el mismo episodio demostró que Pinky puede leer, mientras Cerebro es apenas capaz de escribir su propio nombre, pero la evidencia más concluyente viene el episodio SMARTS, en la cual Cerebro utiliza un cálculo para determinar qué es lo que hace que esos planes fracasen. Según la máquina, la razón por la cual los planes de Cerebro nunca funcionan es por culpa de, ya saben la respuesta. Entonces Cerebro crea una máquina inteligente para convertir a Pinky en un genio, pero su personalidad no cambia, en lo más mínimo, que debería ser nuestra primera pista de que Pinky era inteligente todo el tiempo. Pinky a continuación señala que Cerebro cometió un error en sus cálculos, y la verdadera razón por la cual sus planes siempre fallan es la siguiente. Es claro para nosotros que la máquina de Cerebro para aumentar la inteligencia, al igual que la mayoría de sus inventos nunca funcionan, así que si Pinky es tan inteligente, por qué no conquisto el mundo el mismo. La misma razón por la cual Stephen Hawking no tiene necesidad de conquistarlo, no está loco, Pinky solo ayuda a Cerebro porque él es el único amigo que tiene en el mundo. ¡Gracias por ver el video!